Con el objetivo de llevar a cabo el proyecto se conformó una comisión que fue aprobada por los nueve regidores. Esta comisión especial la integra en Luis Ángel Salazar Vargas, Felipe Mora Molina, Rafael Herrera Díaz, Fernando León Ríos, Francisco Ureña, Rigoberto Vargas, Alejandra Acevedo y Wilber Vargas Guerrero. Esta decisión se tomó luego de una participación de Fernando León en una sesión municipal recordando la petitoria de que Pérez de León cuente con una filarmónica municipal. Gracias.